Bienvenidos tecladistas de habla hispana al tutorial de asignación de pedales para el teclado KORK Kronos 2. Muchas veces los términos pueden confundirnos un poco. Pedal de sustain, pedal de expresión volumen, pedal de foot switch. Para realizar esta asignación me voy donde dice mini filtro zonas. A partir del mini filtro número 1 me voy a la alternativa de damper, activar el damper. El damper es el pedal de sustain, damper. Aquí yo elijo si lo necesito activar o desactivar. En el modo de filtro 3 tengo el pedal de foot switch, que es el pedal que me puede servir para activar, por ejemplo, el rotor de un órgano. También puedo asignarlo para efectos de vibrato, vinculándolo ya con el control de pitch que tiene este teclado, este modelo. Y acá abajo tengo el foot pedal, que el foot pedal es el pedal de volumen o expresión. Espero les pueda hacer de utilidad esta aclaración.